¡Suscríbete al canal! Estamos hablando para el pueblo de Guatemala, los retos que se han logrado hacer durante estas gestiones que usted ha hecho durante estos dos años y por supuesto los retos que se vienen para el próximo. Claro, yo creo que el concepto principal de mi labor al frente del ministerio ha sido el concepto del rescate. En primer lugar, rescatamos al Ministerio de Cultura y Deporte, lo sacamos del sótano del olvido donde estaba relegado por distintas administraciones. Rescatamos también obviamente el concepto de cultura y lo más importante, estamos rescatando nuestro concepto de identidad. Cuando digo rescate, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en este año realmente hemos comenzado, donde deberíamos haber comenzado, como muy bien lo dijo el Presidente, en el kilómetro cero. Pero dedicamos este año mucho esfuerzo y dinero al Palacio Nacional. El Palacio Nacional es el referente histórico-cultural del país desde las finales de la época de Udico hasta el momento. Y este año invertimos alrededor de 6 millones en restaurar el Salón Banderas y una de las fachadas del Patio de la Paz. El mismo Presidente dijo hoy en su discurso ante el Congreso que tenemos pensado en invertir entre 30 y 40 millones en los próximos dos años para restaurar la totalidad del Palacio. Yo creo que es importante en el imaginario colectivo guatemalteco. El Palacio Nacional es el edificio más importante y el testigo histórico desde la época de Udico, la revolución, la contrarrevolución, los distintos gobiernos militares, la llegada del primer gobierno civil, la firma de la paz. Y hoy es el referente cultural más grande que tenemos en Guatemala. Ahora bien, Ministro, cuando hablamos de la marimba, muchas personas se preguntan en qué momento estamos realmente porque es un patrimonio cultural ya reconocido mundialmente. Bueno, en efecto, y yo lo he reiterado en varias ocasiones, la marimba es la columna vertebral de nuestra identidad musical. Y en ese sentido, dentro del complejo arquitectónico del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, nosotros, yo personalmente tomé un particular interés en volver a retomar el proyecto para finalizar la Escuela Nacional de la Marimba. Es un proyecto que al momento hemos invertido alrededor de 6.9 millones de quetzales con un 62% de ejecución. ¿Y qué quiere decir esto? Que a finales de abril y mayo vamos a tener la Escuela de la Marimba ya totalmente terminada. Esto nos va a permitir tener el concepto del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como un todo, como un todo arquitectónico, como un todo cultural y como realmente un todo que le estamos y le estoy devolviendo a quien le pertenece, que son los ciudadanos. Esta Escuela de la Marimba está dentro de la visión arquitectónica del arquitecto Recinos. Ahí va a haber un pequeño museo, un pequeño teatro, va a haber también clases de marimba y va a haber otro aspecto de investigación. Guatemala es el país en el mundo donde realmente la marimba es importante, donde ha habido mucho estudio, mucha evolución desde la marimba de Tecomates pasando por la marimba cromática hasta los útiles sonoros de Orellana. En fin, es, como lo dije al principio, la columna vertebral de nuestra identidad musical y estamos muy orgullosos de que este proyecto de la Escuela de la Marimba, después de una década de abandono, lo hayamos podido retomar y concluir en este periodo de gobierno. Ahora cuando hablamos del fortalecimiento de la cultura y el deporte, vemos que hay muchas actividades físicas ahora involucradas en diferentes puntos del país, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior de la república, y cómo hablamos también de la ventana al mundo, de la cultura para estas fechas. Bueno, en efecto, como usted dice ventana al mundo, es importante. El año pasado nosotros logramos, por primera vez dentro del concepto de la diplomacia cultural, lograr que Guatemala contara con 125 votos para que dos expertos estuvieran en el Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural y Natural. Nunca había pasado nada así, fue en la UNESCO, contamos con el apoyo, obviamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ganamos la elección, hacía tiempo que Guatemala no ganaba una elección en este sentido, y como ventana al mundo, pues, este año, en el mes de abril, tenemos la cumbre iberoamericana, donde van a estar los presidentes, y también nosotros tenemos una cumbre de ministros de Cultura y de ministros de Relaciones Exteriores. O sea, la diplomacia cultural también rinde sus votos. Excelente. Bueno, ministro, a ver, para finalizar, ¿cuál será el mensaje del Ministerio de Cultura y Deportes para los guatemaltecos, para que ellos también se acerquen prácticamente a visitar todos estos lugares turísticos que han sido rescatados últimamente? El mensaje es que vamos a seguir trabajando y, sobre todo, vamos a seguir cumpliendo. Yo asumí un compromiso de rescatar la cultura del país, de apoyar a los artistas, de dejar obra y restaurar patrimonio. Y en ese sentido, no solo he cumplido, sino que quiero terminar cumpliendo, invitando a todos los guatemaltecos que nos ayuden y que consideren el tema de la cultura como un verdadero motor del desarrollo. Excelente. Bueno, gracias, ministro, por haber estado en el 27. Y a usted, amigo televidente, siga se informando con nosotros.